Un sentido humano. El periodista Carlos Sandrino nos presenta la historia de una mujer de 80 años. Preste mucha atención y por favor anote también el número telefónico que le vamos a dar a conocer. Ella necesita ayuda. Me encuentro acompañado de Sara Ramírez, una mujer de 80 años que durante más de 40 años de su vida productiva tuvo fábricas de zapatos en donde le permitió darle empleo a muchas personas y así mismo poder calzar a miles de guatemaltecos. Sin embargo, al paso del tiempo, las empresas quebraron prácticamente y ella actualmente a sus 80 años pues continúa trabajando este oficio el cual aprendió desde muy joven para poder sobrevivir y salir adelante a pesar de las circunstancias que se viven en la actualidad. Doña Sara, mucho gusto. Cuéntenos. Sí. Cantidad de calzado, cantidad de diseños ha diseñado y realizado durante muchos años, ¿verdad? Sí, como le cuento, más de 40 años. He sido muy inquieta. Me gusta imaginarme como que había un niño. Me motivaba a seguir adelante y así logré hacer un futuro próspero en mi época. Pero, desgraciadamente, todo se terminó. Cometí muchos errores de no administrar bien mis bienes. Y eso me ocasionó la perdida de todo lo que pudiera haber salido yo. Tener una dejez en mejores condiciones. Doña Sara, como indicamos, a sus 80 años continúa trabajando para poder tener un futuro prometedor. Ella nos comentaba fuera de cámara de que aquí en la zona 5 donde ella vive, 27 calle, 33 avenida, ella alquila, sin embargo, su sueño es continuar trabajando, así mismo también trabajar duro para poder atender a su hijo de 38 años de edad, un hombre que presenta problemas de salud y actualmente se encuentra en el hospital. Doña Sara, afortunadamente, nos comenta que cuenta con el apoyo de vecinos en este rector, sin embargo, ella siempre ha sido una mujer que le ha gustado trabajar y le ha gustado salir adelante por cuenta.